Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra, en él espero encontrar remedio para mi pena. Allí cantaré el gozar, de las espuminas más gruesas del tren y su tabacón, para cuando no te mueres, para mi tristeza, yo he casado, cabrina rota para mi pasión, y para saber si me corresponde, los ojos blancos, manzanidón. Si me quedo, si no quito nada, tranquilo te da mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!